Continuamos con la última parte de este programa del día de hoy Un lunes hermoso acá en la ciudad de Santa Fe Y vamos a mandar saludos, ahí ya tengo un machete A mí me gustaría mostrar lo que pasa detrás de cámara, viste como que está bueno Vamos a saludar a Karen Folclore Felicidades, hermoso el programa Leo la mitad, así no los aburro Y para Graciela, estos saludos fueron para Griselda Ruiz Díaz Que estuvo en el micro anterior Y bueno, esto como es en vivo, en vivo, en directo y después queda grabado Quiero decirles que pueden mandar saludos en los próximos programas Y ahora vamos a contarles cuál es y quién es mi próxima invitada en esta ocasión Vamos a estar cerrando el programa junto a Griselda Tenuta Mi amiga y cantante, ella viene a convocarlos también para una buena idea que tienen para fin de mes Bienvenida Griselda, ¿cómo estás? Hola André, ¿cómo andás? Muy bien Bien Siempre agradecida con vos Diosa te viniste Y tratamos Diosa, 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 muy bien Diosa, Diosa Estamos creciendo, así como muy acelerado viene todo esto Y gracias a Dios va queriendo Viste que hablábamos hace un ratito con Griselda Ruiz Díaz De todo lo que no, o sea, en el escenario se ve lo que pasa en el escenario ahí hacia adelante Todo el trabajo que hay detrás, si bien se entiende, se sabe Pero es mucho más, siempre es mucho más Son horas de compartir, de difundir, de preguntarles si van a ir Los arreglos, comprar las cosas, inversión, inversión de tiempo Detalles, pequeños, grandes Son eventos que, a decir verdad, yo lo cuento más que nada porque sabiendo que la temática de este programa, de este Tentar al Futuro Es un programa de coaching y bienestar ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que estamos acá no solo para difundir, sino también para poder aprender de otras personas Y también decirles que empezar de cero en un momento es hermoso hacerlo O sea, hay que animarse, ese primer paso es animarse Y empezar de cero, que no tengamos recursos, que nos falten cosas Es empezar y buscar el cómo Buscar el cómo, buscar las personas adecuadas En algunas ocasiones vamos a equivocarnos, vamos a empezar de nuevo, vamos a caer Exactamente Y una de las premisas del coaching en este caso es la perseverancia La perseverancia, la constancia y no apagar esas ganas y esa pasión de lo que querés No perdernos en el camino de lo que queremos Yo creo que el músico hoy en día Hay que tener mucho empuje para mantener Yo le llamo power Power, yo le llamo otra cosa pero no puedo decir al aire No, no, no Y tengo que mantener un... Pero yo creo que Si no bajar los brazos al segundo... Te digo, por ahí te dan un poquito Claro Contando un poquito de testimonio Claro Por ahí te dan ganas de bajar los brazos o decir, bueno, ya está O no van, o vinieron poco O me canso Yo también, viste, que tengo mi trabajo Claro Que es de comercio, es demandante y aparte una familia Sí Y... pero no, viste, cuando lo pienso digo, no, no, cierro los ojos y sigo Y seguís con tu pasión Sigo intentando Bien, sabiendo hoy, si hablamos un poco de economía y todo esto Muchas veces decimos o le decimos a nuestros hijos Che, mamá, quiero ser cantante, si no, buscate un trabajo Viste que está ese mito, ¿no? Exactamente Buscate un trabajo El músico, el cantante, ay, de eso te dicen Claro Como que no es nada Directamente te cortan, digamos Pero tiene su... Hay motivos, sí, porque hoy en día En lo económico necesitamos tener una base para vivir Que no sea un condicionante Por supuesto Que no sea un condicionante, que busquemos la forma Porque es como vos dijiste Claro Atrás del músico o el cantante Hay un previo aprendizaje Más allá del don Claro Que hablamos Y también la perseverancia Sí Y hay muchos cantantes que no se han animado No se han animado a mostrarse Bueno, yo... Y hay grandes voces Y de eso se trata Pasional Show Claro, yo... Exactamente Yo descubrí muchos Muchos cantantes que... Y cantantes... Mujeres y hombres Que no se animaban Y yo le veía talento O sea... Y bueno, pasaron por Pasional Show por primera vez Claro En distintos géneros musicales Hasta en cumbia Bien Porque de eso quería contarte Dentro de los invitados En el cierre del 30 Ahora de marzo en Stanley Ahora vamos a... Vamos a tener el grupo Enamorados Ah, bien Que es... Hacen tributo a Leo Mateol y a Trinidad Vamos a cerrar con todo Con baile incluido Con canchengue Con canchengue Y bueno... Sí Y después, bueno, voy a tener En esta velada Este... La cantante reconocida Mónica Perri Ajá Que está... Alta voz Por supuesto Ya tiene su... Su recorrido de escenarios Voy a tener a... Gustavo Ciero El maestro Gabriel Martínez En guitarra Que es el que me acompaña siempre Traje un machetito Porque no me quiero olvidar de nadie Muy bien, muy bien Vamos a tener por primera vez En Pasional Show Sí A Rafi Coco Que es un cantante también De distintos géneros musicales Que es muy conocido en Santa Fe ya Bien Vamos a tener a nuestra querida La Cherutí del Litoral Ajá A Tachi Durán Bien Que nos va a venir con su folclore Hoy es el cumpleaños de Tachi Hoy es el cumpleaños Le mandamos saludos Feliz cumple Y bueno, después voy a hacer una invitación también Para que vayan a escucharla en estos días Bueno, voy a seguir También va a estar Mónica Moyano Que siempre se distingue en su género Que es español Andaluz Flamenco Vamos a tener a los chicos del taller Que también ya tienen bastantes recorridos de escenarios Como Horacio Calvo Y Karina Giombini Y también vamos a tener de esperanza Al cantante reconocido de tangos Que es Gastón Baigorria Bien Que bueno, le mando un saludo grande a Gastón Que siempre está haciéndome el aguante Con este pasional show Y también vamos a tener a Marisa Stenberger Que ella viene desde Angélica Bien Con tanguitos y boleros Así que variar Va a ver un popurrí de música Este cierre del pasional show Y bueno, esta es la idea Pasional show nació también Para convocar cantantes Para convocar músicos Que no solamente los que tienen ya trayectoria Sino también los que todavía nos están animando Y este es el lugar Exactamente Que vayan a vernos Que vayan a vernos Y les va a gustar Aparte Porque el ambiente creado Digamos De todos los que estamos ahí Es como una familia Claro Que siempre te digo Somos familia Una mente cuidada Un ambiente Con respeto Sobre todo Y que todos estamos apoyando al familiar A quien está ahí en el show Bueno Grisel Qué más decirte Que sea un éxito Gracias Como ya estuvimos acompañándote en el evento anterior Del día 8 de marzo Del viernes 8 de marzo Hermoso Así que venimos con un mes a pura música Sí, es un mes hermoso Tentar el futuro a full con la música Vamos a contarles que Pueden adquirir las entradas ya anticipadas Sí ¿Cómo pueden hacer? Pueden pagarlas por Mercado Pago Ajá El alias Espacional Show Se anota el nombre, apellido Hacemos una lista Y si no a mi número Que es 3424-684-722 Bien Ahí estamos con la placa Para que ustedes puedan tomar nota Y si no también nos pueden escribir Atentar el futuro Que vamos a pasarle el contacto Muchas gracias Grisel Para vos y toda la gente que te acompaña Gracias En detrás Viste todo lo que está Tenés tu asistente también Tengo mi asistente que no pude venir Ajá O no te asistió Porque estuvo una cita Así que no pudo venir Bien, bien Así que bueno Lo entendemos Bien Por ahí andamos solas Y bueno Bien Tenemos que seguir solas Te quería contar que Esta semana voy a estar en Colón Cantando de nuevo Con los Peñeros de Buenos Aires Mirá Que seguro están mirando Desde allá Ajá Bien Voy a estar en Colón En algunos bares Viste que están por ahí Ajá Van a estar en algún lugar específico Todavía no Y no lo sé todavía Ajá Por eso no tengo bien Dónde van a estar Porque por ahí comunicarme con él Está muy ocupado Bien Pero Pero ya está Se viene todo el grupo De allá de Buenos Aires Ah, buenísimo Bueno Muchas gracias por visitarnos Y Tentar al futuro Te desea Los mayores éxitos Gracias Muchas gracias Esta pasión al show Que viene creciendo Viene con todo ¿Sí? Vamos a ir a A un corte final Porque vamos a estar El lunes que viene ¿Te parece? Por supuesto ¿Me acompañas a A despedirnos? Este Tentar al futuro Súper rápido Estuvimos paseando Por corriente Mostramos algunos bloopers También Y las cosas que pasan Detrás de cámara Viste Sin ser tan Estructurado Está bueno Mostrar lo simple También Esta conductora También viene de lo simple Para compartir con ustedes En esta ocasión Ha sido Un programa De bienestar Digo yo Porque música Y viaje Así que El próximo lunes Seguramente Vamos a estar hablando Un poco más De deportes Así que No te vayas El lunes que viene Tenemos mucho más Tentar al futuro Acá En C5SF Gracias Sebastián En los controles En todos los detalles Y bueno Vamos a ¿A despedirnos? Nos despedimos ¿Nos despedimos? ¿Nos despedimos con música o no? Sí Con un tangazo Ah, ¿en serio? Con un tangazo Hasta a mí me vienen a sorprender acá Bien Entonces nos despedimos Con un tangazo Como hijo Grisel Tenuta Y vamos con él Y volvemos Volvemos el lunes que viene Chau chau Gracias Gracias Quiero enborrachar mi corazón Para pagar un nuevo amor Que más que amor es un sufrir Y aquí vengo para eso A borrar últimos besos En los besos de otras cosas Si su amor fue flor de un día Porque entonces siempre mía Esa cruel preocupación Y en el amor de un chico En mi corazón Para pagar una frustración Mas lo vuelvo a olvidar Música 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 Música